Nuestras autoridades actúan y ejecutan como si el agua estuviera ahí para siempre y fuera infinito. Catedráticos de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Zaragoza en España se reunieron para dialogar sobre las problemáticas de gobernanza del agua en Jalisco. Destacaron la mala gestión de las autoridades al permitir el vacío de residuos tóxicos a la cuenca Lerma-Santiago, los escándalos de corrupción en Siapa y las repercusiones que tendría la presa del Zapotillo. ¡Gracias!